Goya presenta el evento que todas las mujeres esperan, Mujer Pati en Rompiendo Silencios. Sábado 10 de marzo en el Coliseo Juana Uvín Cruz en Manatí. Con Lorel Crespo, Yaire, Melina León, Giselle, Daniela Droz y Yailin Sintrón. La participación especial de Altagracia. Sábado 10 de marzo, Coliseo Juana Uvín Cruz en Manatí. Entrada gratis con el auspicio de... ...